Gracias compañeros, un placer saludarles desde la comunidad de Cualaca, La Flora y Lempira. Me encuentro específicamente a la altura de la carretera internacional CA11, que de gracia Lempira conduce hacia Santa Rosa de Copán, en un puesto de comida tradicional en el departamento de Lempira, y son los ticucos. Dos mujeres luchadoras y madrugadoras se levantan desde horas muy tempranas para poder atender a sus clientes. Para quienes no conocen y nunca los han probado, doña María, si nos explica, ¿qué son los ticucos? Sí, los ticucos son de pollo, de pollo con papa, de huevo y de frijol. Se preparan con masa, el maíz. Hay bastantes clientes que entran y preguntan qué son, porque nunca los han probado. Entonces los prueban y les gustan los ticucos. ¿Ustedes de horas muy temprano atienden a todos los viajeros que pasan por esa carretera? Sí, todos los vendedores. Sí, todos se paran, bastantes clientes tenemos. ¿Cuántos ticucos traen ustedes diarios para vender? 160, 170 por ahí. ¿Y qué cuestan los ticucos? 10 los de huevo, 8 los de pollo con papa y 7 los de frijol. ¿Nos muestra ahí precisamente que también tienen el fuego a la orden para que no se helen? Sí, para que no se helen el café, los ticucos y hacemos las baleadas. ¿Nos va a mostrar ahorita precisamente de qué son esos? Huevos, estos son de huevo. ¿Cuáles son los que más se venden? Todos se venden igual, sí, todos se venden igual. ¿La gente cuál ticucos prefiere? ¿Con huevo, con frijoles? Bastante gente le gusta con huevo y bastante gente le gusta con papa con pollo. Entre algunos les gusta de frijol, no les gustan los demás. ¿Ustedes desde hace cuántos años están ubicadas en este local? Bueno, empezó mi hermana con una prima, empezaron, pero hace como unos 13 años por ahí. Sí, después empezaron, esta es mi cuñada y otra hermana, empezó a vender de vuelta cuando ya mi hermana se fue, se casó, va. Cuando estaba soltera empezó ella y entonces ya después empezó mi otra hermana y mi cuñada. Y ahorita empecé yo hace como dos años y medio, porque mi hermana salió embarazada y estuvo un niño. Esta es la que se encarga del negocio ahora. Si no, rápidamente si nos muestra cuál es el procedimiento de un ticuco ya servido, ya listo para ser entregado al cliente, que son los viajeros, todos los viajeros que pasan por este sector a la altura de la comunidad de Cualaca, La Flora y Lempira. Ese que nos va a preparar, ¿de qué es? De papa con pollo. De papa con pollo. ¿Cuánto vale ese? Ese vale ocho. ¿Y qué más le pone al ticuco? ¿Con qué más lo acompaña? Con pollo, salsa y queso, pero cuando no quieren pollo solo le echamos salsa y queso. Salsa y queso. Sí. ¿Cuánto se tarda en cocinarse un ticuco? Bueno, a hoy a los tarda una hora, hora y media, porque esté con juego bastante. Bueno, aquí están los ticucos, si usted cuando... ¿Cómo veis? Con repollo y todo lo arreglo. Échale repollito a todos los acompañantes que ustedes les echan precisamente a los viajeros que pasan por el departamento de Lempira, es una obligatoria parada en este sector, ¿verdad? Sí, bastante gente que sí, hasta preguntan cuando no tenemos... ¿Ustedes venden de lunes a viernes o de lunes a domingo? No, de lunes a sábado nomás. ¿De lunes a sábado? Sí, sí, domingo no, descansamos, porque todos los días madrugamos. ¿A qué hora se levanta? Yo me levanto a las tres en punto o antes de las tres, a calentarlos, a preparar la salsa y a hacer el café, a freír los frijolitos y a hacer los ticucos. Bueno, y aquí está listo ya el ticuco, el tradicional ticuco del departamento de Lempira acompañado de repollo, queso, salsa o como usted lo prefiera. Con este contacto enseñándoles un poco de la gastronomía en el departamento de Lempira voy a retornar hasta los estudios principales ahí en Tegucigalpa. Les informó Adriana Oliva.